Hace casi tres años se aprobó la reforma de la Ley del Sistema Horario de los Estados Unidos Mexicanos. Los cambios se hicieron bajo el argumento de que la creación de la zona sureste regida por el meridiano 75 beneficiaría ampliamente a Quintana Roo por una mayor derrama económica de parte de los turistas y también por el ahorro que vendría de la mano de tener una hora más de luz natural. No obstante, el paso de casi tres años, los resultados no respaldan las presunciones hechas en aquel momento. La afluencia turística no se incrementó significativamente, no hubo una mayor derrama económica de los viajeros por esa hora adicional de la luz natural al atardecer y tampoco se dio el ahorro de energía que a los quintanarroenses nos hiciera sentir beneficiados económicamente. Al contrario, los costos sobrepasaron los beneficios sociales. Debido a la hora de luz natural que perdimos por la mañana, hubo un cambio sustancial en muchos hábitos de la población y no utilizar esos valiosos minutos de luminosidad por la mañana implicó hacer ajustes para disminuir el consumo de energía eléctrica, evitar salir a penumbras hacia el trabajo, la escuela o a ejercitarse. El cambio de horario trajo consigo que bajo el horario de invierno en algunas latitudes de Quintana Roo, el sol salga a las 7.15 y no a las 6.15, como todas las nocivas implicaciones que eso tiene. Al punto que el horario de entrada de las instituciones educativas públicas de nivel básico se modificó para el periodo escolar 2015-2016, se movió de las 7 horas a las 7.30 horas en el horario matutino, lo que implicó un ajuste mayor para muchos padres y madres de familia que a causa de ello debieron ajustar sus itinerarios para cumplir con sus obligaciones laborales en tiempo y forma. A dos años de distancia, podemos afirmar que no hubo un beneficio tangible que justificara ese arreglo siu generis que puso a nuestra entidad en un paralelo que no le corresponde, pues como es sabido, el territorio nacional se encuentra ubicada geográficamente entre los meridianos 86 y 118, al oeste del meridiano Greenwich, por lo cual, en materia de usos horarios, a nuestro país le corresponden los meridianos 90, 105 y 120. En ese tenor, y toda vez que el extremo sur de Quintana Roo, Chetumal, se encuentra ubicado en el meridiano 88, y Cancún, ubicado en la punta norte, se encuentra en el meridiano 86, colocar a nuestro estado en el meridiano 75 es totalmente absurdo, pues no corresponde geográficamente con su realidad. toda vez que dicho meridiano cruza el este de los Estados Unidos de Norteamérica sin converger en algún punto con nuestra entidad federativa. Es por ello que los diputados de Acción Nacional respaldamos este punto de acuerdo y votaremos a favor de él, porque es una sentida demanda social de Quintana Roo y porque evitaremos con ello un desfase absurdo que es económicamente injustificable. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.